Del 11 al 14 de septiembre, el primer ministro de Singapur estará en nuestro país. Durante esta visita oficial, el presidente Ernesto Zedillo y el primer ministro de Singapur, Go Chok Tong, estrecharán lazos de amistad y fortalecerán los vínculos políticos y económicos entre ambos países. Bienvenido Go Chok Tong. Bienvenida a Singapur. Gracias por ver el video.